Bueno, y si estamos hablando de las presentaciones de Leyendas de Commander Bueno, aparte que van a tener unas reglas especiales porque se pican dos cartas y todo eso, ¿vale? Que tienen unas especificaciones raras Esto es lo que vais a poder hacer Mira, aquí tenemos un claro ejemplo de cómo es una presentación de Leyendas de Commander Va a ser un draft de tres sobres, ¿vale? Aquí tenemos mis tres sobres, los tres sobres de Rubén Y lo que vamos a hacer nosotros es jugarnos un draft Sería como jugarnos un draft con pickings Como no podemos jugarnos un draft, pero queremos enseñaros los malditos sobres Lo que vamos a hacer es un triple duelo entre los dos De a ver quién abre con más mojo Así que acercamos la cámara al medio, Ares Y que quepa también la mano de Rubén Esto es duelo en la cumbre Duelo en la cumbre totalmente Tú, a ver, ahí A ver, ahí Ahí estamos, mira, empieza la cosa simple Repitiendo los dos Pim, pam, pim, pam No me sé las comunes, pero no me va para leerlas, ¿eh? También te lo digo, mira, un diamante es para mí, pero los dos, muy guapo Vale, son sobres de 20 cartas Primera cosa rara, ¿vale? Pasamos todas las comunes Y ahora empezamos a las infrecuentes Tú tienes ahí un Thieves of Knowledge Y yo tengo una salida de recuperación Unos Faith Feathers Yo una promesa de servicio Abogada de Ortho Y la primera rara, los dos Yo tengo una apadrinada de Shakashima ¿Y tú qué tienes ahí? Un moletínado al pino Muy bien Un piratita salmán Vale, a ver, ¿qué más tenemos aquí? Yo tengo una infrecuente Que es legendaria Tú también, ¿vale? Y brava Muy bien Y... Otro infrecuente Que es Malcom Navegante Avisor Dos infrecuentes más Y ya por último La foil El diamante Y el diamante Y el diamante Y el diamante ¿Y esto qué es? El legendario El legendario Sí, sí, a ver, a ver ¿Qué tienes ahí? Nada, pues mira, ya está Vale, pues veis que son sobres muy especiales Pero bueno, hemos dicho que vamos a abrir los tres Yo te quiero abrir más, ¿eh? Oye, Romina, da la vuelta Para que lo veamos todos ahí bien a tope Ponle ahí mirando para mí Así Ahí está perfecto Ahí está perfecto Sí, que no se vean reflejos Venga, pasamos las comunes He visto una que me la conozco Mira, un vidente de vísceras Es un puño, ¿eh? Mira, mira, la torre ahí, chaval Pero bueno, me lo que es un asesinato aquí Otra torre de mando aquí Comunes, ¿eh? ¿Cómo salen las torres de mando? A ver, acércate más Acércate más Ahí, ahí Vale Espérate, sí Vale Infrecuente Sí Infrecuente Y... Bueno, un faro de dominio Y yo Una cazación sacorazada Muy bien Pasamos Mira, yo tengo otra grada Blim Y tú también Y otra grada El conejo de Pascua Cawin El conejo de Pascua Y... A ver, a ver, a ver Yeah ¡Oh, oh, oh! ¡Eh! El largo Sí, señor Sí, señor Bien guapo El piratón loco El pirata Y el foil Nada, nada Fuera Bueno, un token Un token de Carrero Salamandra El de Monarca Vale, venga, va Último sobre Último sobre Bueno, estamos viendo Un vídeo de seis sobres De leyendas que comandan en español Lo cual está bastante sexy, ¿eh? O sea, las cosas como son Vente para acá A ver Uy, mira un pre-ordain ahí Ya, nada va a empezar Muy bien Ven con piratilla Que este también le conozco Vamos a ver Mira, mira, mira Una espina de rosa Sí, 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 sí Las comunes locas Sí Mira, tritura códices Primero y frecuente Pasa comunista ahí Vale, ahí está La máscara Sí Un confiscate Perfecto Un retunto das Sí Espada estandarte Una ordalía De mierdir Y ya Un tronito Cortar las filas, tío Y un eliminar a todo lo que no sea comandante ¡Y ya! ¡Qué tish! El jefe de los ¡Qué es kit! ¡Qué es kit! ¡Y ya! ¡La mítica! La saca cima No me podía quedar sin A ver, tú que te abres ¡Ah, míticaza! Ahí está Míticaza Bueno, y tú rara foil La rarita foil Un belborca Muy bien Y yo tengo foil también Todos tenemos foil A ver, a ver, a ver ¡Ya! Bueno, bueno, a la ¡Uy! Mira Y otra Otra del flautista El flautista de emergencia Pues nada Así de guapo van a ser estos oles Un montón más de cartas Pillamos más picks Cuando estéis rastiendo Vais a pillar más picks Por lo cual vais a poder elegir mejor ¿Vale? Y vais a poder llevar todas las copias Porque es un draft Aunque sea de cartas de Commander Además mola un montón Porque cuando abres la caja Te dice hasta las estrategias Los arquetipos básicos Que tiene el draft Así que está muy guapo Y ya está Ya sabéis Este fin de semana Commander Legends Leyendas de Commander En todas las tiendas Pero vamos En la que nos importa a nosotros En Rebellion No digo nada más Chavales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!